Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 14 al 20 de junio vamos a ver, wow, que dice para ti Géminis que nos dicen las cartas que va a estar llegando a tu vida ok, ok, que bonitas cartitas que tienes, Géminis, me encanta como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas en la red social que te guste visualizarme, deditos para arriba en Facebook, Youtube, corazoncitos en Instagram, TikTok, sabes que me tienes en Telegram, búscame ahí, búscame en Telegram sabes que somos más de 6.500 personas, estamos ahí recibiendo todos los horóscopos compartiendo todo lo que se está haciendo desde la guía angelical los directos para que puedas participar tú mismo, tú misma con tus preguntas siempre vamos avisando todo lo que hacemos por ahí empezamos empezamos esta semana Géminis y me dice hay que tomar decisiones decisiones en pro de tu familia, en pro de tus seres queridos en pro también de concretar y estabilizar aquellos planes que tú tienes hechos para ti me dice también que hay que tomar grandes decisiones sobre todo en todo lo que te genera pérdida ok, en todo lo que no haces por tal vez todo lo que dejas de hacer porque dices, ay tal vez esto no lo puedo hacer ay no, es que si hago esto entonces pierdo lo otro no, decidete a hacer cosas, decidete a concretar, decidete a materializar de alguna forma tus sueños así es que es una semana ya te digo de tomar esas decisiones que a veces son un poquito complicadas pero van a ser, mira tengo tanto un 10 de copas como un 10 de oros dos cartas que nos traen por un lado felicidad, por el otro lado concreción, por el otro lado bienestar, felicidad, dinero, familia son dos cartas magníficas que tienes esta semana para concretar tus planes así es que me dicen sobre todo a nivel del trabajo me dice que hay proyectos interesantes e importantes que se pueden estar realizando y firmando para ti a nivel de lo que sea las, todas las nuevas tecnologías vale, te veo trabajando mucho, duro y parejo y me dice que vas a tener pronto felicidades por todos los avances y los pasos que das estás de alguna forma encontrando una especie de equilibrio y no pienses que ahí se acaba todo dice pronto hasta aprenderás nuevas cosas más si estudias por internet vale, que es un poco lo que veo y vas a tener un gran crecimiento no me dejes de avanzar, no me dejes de crecer ok, vamos a ver como está Géminis que está a la búsqueda de empleo estos días ok ok wow, un nuevo avance sorpresivo al nivel de tu trabajo y yo lo que veo es que vas a estar evaluando una nueva posibilidad que se te ofrece viene como por sorpresa el poder iniciar en un nuevo trabajo si, el poder iniciar en una cosa que se te ofrece una oportunidad vale, puedes estar recibiendo justo esta semana el email tan importante para materializar tus sueños de trabajo ok mis estudiantes que los veo bastante tranquilitos contentos esta semana parece que Géminis va pudiendo hacerlo todo muy bien que me va estudiando que va sacando buenas notas y le veo tan tranquilito, tranquilita muy bien estoy estudiando tranquilita en casa muy bien finanzas las finanzas vienen bastante bien bastante propicias para Géminis me dice sobre todo que estás mirando la forma de hacer crecer tus finanzas vale, tal vez me has estado pasando una época un poquito complicada pero pronto viene una época más grande más abundante si lo único es no me pierdas las oportunidades ves con mucho ojo yo no sé si estás invirtiendo en qué hay gente que me puede estar invirtiendo no sé, pues en criptos en acciones qué cosa mucho cuidado con eso vale qué más qué más cuidado con si tienes que pagar algún tipo de impuesto o alguna cosa por favor hazlo tú sabes que nunca te vas a librar si son impuestos el Estado siempre te va a ir a buscar así es que mejor hacerlo en la fecha mejor hacerlo en tiempo y lo mismo hay un banco de por medio Dios mío haz todo en fecha ok a nivel de lo que es la familia es una semana tranquila de familia una semana bonita de pareja yo te veo como muy feliz sí lo que sí veo es que puedas tener a una persona me sale como si fuese una persona mayorcita enferma vale que sea de la familia no tiene que ser tu padre justo pero sí puede ser un tío un abuelito el primo de tu papá vale ok porque me sale que realmente felicidad hay en tu casa vale tal vez esta es una persona pues alrededor de la familia a veces es como un vecino que uno le quiere mucho ¿no? un vecino de cuando uno era niño ¿no? ok ¿qué más? ok mira yo te veo muy bien con la pareja yo te veo muy bien con la familia pero sabes que veo que hay una persona y es una matriarca una mujer de la familia que puede que tienes que abrir mucho el ojo porque puede estar causando problemas con tu familia o con tu pareja ¿vale? y se entromete ahí ¿vale? ahí está entrometida esta persona entre la familia entre la pareja y esto vas a tener que verlo con ojos así como abiertos para frenar esta situación ¿vale? por lo demás es que yo veo una semana muy bonita hay gente que me está pasando mucho rato en el ordenador esto pero veo que están como llevando a cabo algún tipo de proyecto o hobby o algo muy interesante estos días sois el signo de la comunicación así es que lo veo que las que las nuevas tecnologías os os van a venir muy muy bien porque no me lo ponían como alguien que está simplemente así ¿no? sin hacer nada no me lo ponía más bien como alguien que estaba haciendo algo como muy interesante ¿vale? venga vámonos a ver cómo está el amor para Géminis a ver si Géminis se encuentra a una persona especial esta semana Géminis persona esta semana mensajes mensajitos que van y que vienen oh alguien que que por ahí tú estabas como triste preocupado preocupada a ver a ver dónde estaba a ver qué era de su vida esta semana te das cuenta que había estado ¿eh? con el ojito sumamente puesto sobre ti me habla de que esta semana te lo puedes pasar sumamente lindo sumamente bonito que puedes saltar chispas pasión quienes puedan pues os podéis ir a festejar a bailar esto termina en noche loca ya te lo voy diciendo o sea que tú mismo tú misma y y lo que sí veo es que de la actuación que tú tengas va a depender que esto continúe en el futuro o no o sea voy muy rápido voy muy lento qué digo qué hago qué presento de mí ¿no? qué concepto presento soy así como aventurero aventurera o soy más bien una persona más recatada no te digo ni que uno está bien ni que el otro esté mal pero de esta conducta o de ese perfil que tú vas a mostrar tuyo va a depender esta relación ¿vale? venga vamos a ver un mensajito para Géminis un mensajito de los ángeles para Géminis a ver Géminis ¿qué te dicen esta semana? un mensajito para ti a ver ¿qué hay? ¿qué dicen? oh Géminis cuídate Géminis Géminis esta semana tienes que cuidarte de una persona que es como muy 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 avispada mucho mucho es como una cruz mira ahí me lo pone es una cruz para ti esta persona que tienes cerca y tú no te das cuenta ¿sí? me dice sé suspicaz mire más allá de lo evidente intenta prever situaciones que te va a comer con zapatos y todo ¿ok? así es que angelito mío espero que tengas una muy bonita semana abre bien los ojos para mirar quién es esa persona que te pueda hacer pupita nos vemos pronto bye bye